Para grabar cosas lindas hay que pasear en carretera, es donde uno coge esas vistas señores, estas vistas señores, de verdad que si, ahora vamos para el puente, el primer tolo amigo, los traigo aquí, señores yo se los dije, yo se los dije señores que ustedes iban a pasear conmigo, Toki baja la cabeza, Toki baja la cabeza papi, señores esto se parece al túnel de la Habana, de mi Cuba hermosa, el túnel de mi Cuba hermosa, se parecen, a mi me encanta pasar para los túneles, mira amigos uno para allá y uno para acá, yo se que ustedes lo conocen, pero otros no lo conocen, arriba los choferes y los amigos a bajar la cabeza Toki, Dios mediante va con nosotros aquí, aquí en este túnel, gracias padre por este paseo que nos has dado, estoy feliz, gracias padre amado, tú eres grande, misericordioso, miren los camiones señores, miren los camiones señores, aquí en el túnel, señores miren que lindo, eso es para ustedes amigos, de todo corazón, eso me nace a mi de mi corazón, grabarles todas las cosas para que pasen conmigo, aquí van bajando la cabeza, ya yo bajé la mía, ay señores, yo sé que a ustedes les gusta lo que yo les pongo, miren que largo, miren que largo, miren que largo, es largo largo, 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 señores, antes yo les tenía miedo, pero yo desconoce al señor, no le tengo miedo a nada, es que siempre tengo una fuerza y un valor, no le tengo miedo a nada, a nada, soy una guerrera de Dios, Levanten la cabeza Que ya salimos Del túnel Aleluya Señores miren que lindo Si les gustó el videito Suscríbanse Deben un like Activen la campanita Para que les vuelvan a avisar Para que sepan Que estoy Poniéndole los videos Y compartanlo Los quiero Bendiciones